Pero al fin, un día yo la conocí Y la invité a una copa de ron Con amor La culpa fue del ron que encendió nuestra pasión E hicimos el amor con fuego La culpa fue del ron, la razón enloqueció ¡Ay, qué duro voy a ser papa! La culpa fue del ron que encendió nuestra pasión E hicimos el amor con fuego La culpa fue del ron, la razón enloqueció ¡Ay, qué duro voy a ser papa!